Bueno chicos, vamos a ir con las habilidades de Pyke, vamos a ir con la pasiva, bendición de los ahogados, cuando Pyke se oculta de los enemigos, regenera el daño que haya sufrido recientemente de campeones, además en vez de obtener vida máxima extra de cualquier tipo, gana de A, adicional de A es daño de ataque, como veis aquí, le da de hostias, y al rato de alejarse, sale esto, es un personaje perfecto para eso, para aguantar, parece que no, porque hace bastante daño y no aguanta mucho, digamos, pero le es muy fácil escapar y también muy fácil recuperar vida, cuando le dan de hostias, bueno es que es perfecto para entrar, tocar las pelotas e irse rápido, vamos a ir ahora con la Q chicos, es petón de huesos, Pyke que apuña a los enemigos que tiene delante o arrastra uno hacia él, como veis aquí, o bien podéis hacer esto, que es mantener la Q activada y al soltarla, acercar a uno, solo a un objetivo, además si hay un minion delante, pues te llevas al minion, o si no, esta segunda Q, que es darle una vez a la Q y apuñala hacia adelante, tiene un poco de rango, como veis ahora, esperad un momento, vale, como veis ahora, ves, da el minion también, este de atrás, y hace más daño, eso sí, eh, esta es la W, vale chicos, inmersión, espectro, marina, Pyke entre en estado de camuflaje y obtiene una buena cantidad de velocidad, es esto que veis, vale, se hace invisible, y entonces el enemigo, no es que le vea, pero sí sabe que está en, está en inmersión, pero porque salen estas cosas de, debajo del enemigo, pero vamos, aún así no te ven, a no ser que estén dentro del rango este de, que veis, el circulito este, vale, veis, justo cuando ya se acerca el campeón enemigo, primero sale este amarillo y luego ya sale el ojo este moradito, veis, ahí ya sí que os ve, vale, y eso se utiliza también para regenerar más rápidamente la vida que te hayan quitado, vale, si te han quitado, si te ando de hostias y tal, tira la W y se regenera más rápido, además tiene más velocidad de movimiento, así que es perfecto para eso, para aprovechar y acercarte al enemigo, vamos a ir ahora con la E, corriente fantasma, Pyke se desliza y deja atrás de él a un espíritu que cuando vuelve, aturda a los enemigos y que encuentra su paso, es esto que veis, vale, veis, pega como una especie como de deslizamiento hacia adelante y entonces deja esto en el camino, y entonces su espíritu como que vuelve a él, y a todo el que pille en esa trayectoria del espíritu le stunea, vale, además de hacerle daño, eso le stunea, si la tiráis bien, puede stunear a varios, y también hay un truco que es hacer esto y hacer flash, y entonces es como que el deslizamiento este se alarga, vale, si a lo mejor estáis detrás de Eganplan, justo tiráis la E y os quedáis aquí, y Eganplan está por delante vuestra, pues entonces hacéis flash y es como que la E se alarga, y entonces le stunea ahí sí o sí, vale, esto está bastante bien en teamfights, por ejemplo, para entrar en la teamfight y stunear a varios y joder un rato, ¿no? Luego mucha gente también lo utiliza el simple hecho de o bien atravesar paredes, o acercarse a los campeones, o aprovechar para coger más radio, más distancia, y entonces tirar la R, vale, que ahora la comento. Muerte a profundidades, spike aparece junto a los enemigos con poca vida y los ejecuta, lo que le permite lanzar de nuevo su hechizo y otorgar oro adicional al alillado que le asista. Lo que hace esta habilidad es, tiene más o menos este área de rango, este rango que lleva, más o menos, tampoco es que tenga mucho área, pero lo que hace es, se teletransporta, vale, a donde tiras la R, y hace como una especie de cruz, vale, en el suelo. Si mata enemigos justo en esa cruz, el oro se lo lleva a él y también los aliados que le asistan. O sea, sé, que es que un aliado tuyo le da Miss Fortune de hostias, vale, pero tú lo matas con la ulti, da igual porque el oro te lo llevas tú y también tu aliado, vale. Así que es un support bastante divertido porque lo que hace este support también es matar. Vas tú y la hiteas, ¿no?, por así decirlo. Le das la hostia final y lo matas tú, y entonces da igual, no es quitarle la kill porque el oro se lo lleva el aliado también, así que está bastante chulo este campeón. Es muy divertido además. Y bueno, cosas que explicaros un poco de la ulti. Todo enemigo tiene una barra de vida ahora encima suya, vale. Va bajando, va bajando hasta que llega un punto con Pyke, os digo, en el que la poca barra de vida que le quede se pone como de color rojo, vale. Ahí es cuando podéis tirar la R para matarlo. Es como un aviso, ¿no?, de tira ahora la R que lo matas. Porque si lo tiras antes le haces el daño, pero no lo matas. Y entonces no sirve lo de otorgar oro adicional a tu aliado y tal. Así que aquí, por ejemplo, ya esta Miss Fortune tiene muy poca vida y entonces ya lo mata. Y lo bueno es que una vez matas a un enemigo, puedes volver a lanzar la ulti otra vez para matar a otro y otra vez para matar a otro y así, vale. ¿Veis? Aquí mata a Miss Fortune a este y esta también tiene poca vida y lo mata de nuevo, vale. Es como que mata a Miss Fortune, mata a Gunplan y mata a Twisted Fate, creo que es, ¿no? Sí. Es que este tiene skin, no sé por qué. Vale, mata a los tres. Y entonces, el oro, si te llevas tú el oro de los tres y también los aliados que te hayan ayudado con estas tres skills, vale. También deciros que la reutilización de la ulti, si tú tiras la primera ulti, mantas a Miss Fortune, vuelves a tener la ulti, pero durante 20 segundos. Si en 20 segundos no haces otra kill con la ulti, se te acaba, vale. Tienes que esperar ya pues el CD, que son 60 segundos así, para volver a tirar la R. Así que nada chicos, espero que os haya rentado la explicación de las habilidades. Vamos a ir ahora con las runas. Bueno chicos, estas son las runas con Pykesupport, vale. Son las más utilizadas. Valor e inspiración. Vas a ir con Valor. Esta es la habilidad que se suele pillar de estas tres. Es la que mejor le va porque, porque tras inmovilizar a un campeón enemigo, tu armadura y resistencia mágica aumentan un 70 a 120 durante 2,5 segundos. Y después explotas e infliges daño mágico en los enemigos cercanos. Este está muy bien, ¿por qué? Porque lo que hace Pyke, como os dije antes, es metérsela medio a teamfight, o es el que suele iniciar para intentar estunear y demás. Y entonces, termina recibiendo mazo de hostias. Así. Por lo que, cuanta más armadura y resistencia mágica tenga, mejor. Y encima, después de meterse y recibir hostias y tal, termina explotando, que termina haciendo daño, ¿no? Así que quieras que no, pues. Y lo bueno además es que el daño, ves, aumenta con la vida máxima. Y la vida máxima al campeón este le beneficia muchísimo. Luego está revestimiento de huesos. Te recibir daño de un campeón enemigo sus siguientes tres hechizos o ataques dirigidos a ti infligen 15, 40 menos de daño. Esta estaba... es más de lo mismo, ¿vale? Lo que tiene que hacer este campeón es aguantar muchas hostias. Así que esta le viene fenomenal. Crisálida, más de lo mismo. Encima, consigue vida extra al principio de la partida. Y con cuatro asesinatos o asistencias, consume esa vida por obtener una bonificación adaptable de 9 daño de ataque o 15 poder de habilidad. Le viene bien porque también es más vida, así que quieras que no. Aguanta al principio, que es un campeón al que en early, a lo mejor si tienen un support como Brand, por ejemplo, sí que lo más seguro es que termina recibiendo más hostias. Así que más vida extra al principio le viene muy bien. Y luego se cambia por daño de ataque. Y es un campeón que cuanto más daño tenga, también es favorable. Así que perfecto. Luego está Revitalizar. Las curaciones y los escudos que lanzas o recibes son un 5% más potentes y aumentan hasta un 10% adicional para objetivos que se encuentren por debajo del 40% de vida. Más de lo mismo. Está hecha para que aguante más. Y esta tiene mucha sinergia con su W. Y luego de secundaria es Inspiración. Momento oportuno y Perspicacia. Momento oportuno. Comienza la partida con Cronómetro iniciado. Que se transforma en Cronómetro tras 10 minutos. No sé ni hablar. Cronómetro tiene un efecto éstasis de un solo uso. Lo que hace esta habilidad es que al empezar la partida tienes un objeto extra en la build. Lo único que no la puedes usar hasta pasados 10 minutos. Y lo que hace esto es que es como el reloj de arena de Zonia. Le das y se hace como invulnerable durante unos segundos. No sé cuántos son ahora mismo, pero durante unos segundos se hace invulnerable. Está bien para meterte en torre, stunear, no sé qué. Llevarte tú todas las hostias de la torre y entonces tirar de él. Lo utilizas y te dejan de atacar o la torre te deja de dar y demás. Y encima luego lo bueno que tiene también es que ruce el enfriamiento del reloj de arena, ángel de la guarda y protector pétreo. Un 15% y no está nada mal. Y Pike sobre todo es un personaje que siempre se utiliza con ángel de la guarda, casi siempre. Para aguantar un poco más, porque ya os dije antes que es mucho de meterse a la bestia y eso. De iniciar la teamfight. Y luego esta perspicacia cósmica. Que lo que hace es reducirle el enfriamiento, el enfriamiento máximo, el enfriamiento del hechizo de invocador y el enfriamiento de los objetos. Así que es una runa que le viene fenomenal. Todo tipo de CD le viene muy bien a este campeón. Porque antes tiene la E, antes tiene la ulti, antes tiene todas las habilidades, los objetos que utiliza y demás. Así que nada chicos, espero que os haya rentado. Vamos a ir ahora con el gameplay. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Pike Support. Vamos a ver qué tal chicos. Os dejo las runas en la descripción en un link, como siempre. Y recordaros que agradezco de corazón cuando activáis lo de recibir notificaciones. Que es al lado del botón de suscribirse hay una campanita. Le dais y entonces pues recibir notificaciones de cuando subo gameplay o hago directo. Lo que hay mucha gente se queja y me dice, es que nunca avisa. Si es en plan, es que si no tienen la campanita activada macho. Así que eso. Vas a poner, estoy jugando aquí con subs. Aguanto. Ya esta. Ahí. Vale, ya. Ya, ya estoy. Vale, ya esta. Que se le escucha porque el señor LOL se le escucha porque tiene pantalla. Alvabani. Bueno, pues le bajaré y ya esta. Que se lo escuchaba. Se lo escuchaba el LOL. Alvabani. Joder manso. Y he escuchado lo de bienvenidos a la grieta del invocador ese. Pero vamos, lo he escuchado esta mi hermana que esta en el salón. No jodas. Vale, a ver, venga. Ya se ve chico como funciona, no Pike. No maximizamos la Q y Dayla, eh. Vas a intentar pillar. Ostia, un Twister. Que guay. Que divertido. Y lo he dicho. Vale. Vale, bueno. Está bien, está bien. Vas a ir pillando. Vamos pillando. Si pueda el Twister y le vamos dando de ostias así, by the face. Bueno, así no hace mal combo Twister y Bad Bunny, tío. Lo siento, pero te lo he escuchado. Lo voy a bajar aún más. Grita al hablar porque he escuchado el LOL bien. Jajaja. 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 Vale, ya. Lo he cerrado, joder. Que alivio. Vamos, Bad Bunny. Grita así. Grita como mis sobrinos. Tú puedes. Oh, qué hostia la ha dado. Ay, mira, monedas. Sí, se te escucha. Ya sabéis, chicos. Podéis tirar la E de primera si creéis que vais a dar al campeón. Si lo vais a stunear, sí o sí. Mejor la E de primera si luego ya la Q. Así ganáis tiempo. Vámonos, que el combo más preciso, el que se suele hacer es Q, pillar y entonces la E. Los minions. Me están dando los minions. Eh, me ha dado la cuestión. Las minions, tío. No, joder. Macho el GS te escucha un huevo el LOL, macho. Bájalo. Sé que estás con batalla, pero al menos baja el LOLCAM. Espérate. Ya está. Ya está. Mi hermana se ha quejado también. Ha dicho, hostia, tú. Baja eso. Y le he dicho, eh, que no sirve, ¿no? Cuidado que Ali está ahí. Oui. Vale, vale, han gastado flash. Guau. Oh, no, no, no. Hostias. Guau, eso no me lo esperabas. Joder. Me ha hecho la vida. Vale, al menos, mira, Twisted ha gastado flash. Ah, que tienen dos heal. Coño. Hostia, eso no sabía. Hasta el support tiene heal. Joder, macho, la hostia. Acércate. Vas a fuselar, yo creo que se ha niado. Vale, no, está bien. Me callo. Está bien, no, está bien. Siento si toso mucho, pero tengo la garganta un poco jodida. Si está hasta tan... No sé, si está fuselando tanto es que Twisted tiene que seguir ahí, eh. Yo creo que no la quieren hacer. Dale. Tanqueo un poquito. Ya sabéis, si mantenemos la Q, lanza el gancho. Si no, pues... Da un simple... Ataque así, directo. En área. Que la verdad es que quita más. Eh, buena esa, buena esa. Atento. Dale, a full, a full. Quiere prender. Joder, el puto flash. Ya, lo que hay, lo que hay. Bueno, al menos... Ah, ha gastado flash. Si, si. Si venís a bot en un rato, yo creo que es free kill, eh. Porque ya no tienen ni flash, ni heal, ni hostias. No, creo que Kai'Sa tiene heal, no sé si lo ha gastado. Creo que sí, pero no estoy seguro. Pero Twisted no lo tiene. Lo gordo, lo gordo. Oh, lo perdiste, chaval. Ha quedado grabado, eh. Que lo sepas. Quiero que dejéis todos un comentario en este gameplay riendoos de Miss Fortune. Yo necesito ayuda con este. Voy a intentar pillarle, ¿vale? Pues ya no. Tú ahí intenta... Es que antes la pude coger muy... Ostias tú, por detrás. Voy a intentar stunearla. ¡Corre! ¡Corre! No Miss Fortune. No puedo hacer nada, tengo la Q ahora. ¡Le pillé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué pena, tío! Con lo bonito que salió eso, eh. ¡Ja, ja, ja! En pleno aire, tú. Bueno. Lo teníamos súper presionado, colega. Ya. Bueno, ya está bien. Voy a volver rápido. Vamos a volver rápido. Pam, 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 pam. Voy a ahorrar para las botas. Que más movilidad en Pyke es primordial. Bueno, es que... Espérate, espérate. Yo creo que mejor mejor a las... No, me ha atado. No, esto principal, sí. No tiene ulti. De ahí las botas, eso sí. A la ulti, tío. No vamos a pillar las botas ahora. Pero sí que es mejor mejorarse a Medallon. No tiene ulti. Yo necesito ayuda concreta, eh. Es ese bote. Aviso. Sí, el juego. No tiene ulti, no tiene ulti. No tiene ulti. Ya sabéis, chicos. Me podéis agregar a Gago P. Espacio Senpai. Si queréis jugar conmigo, vale? Y el LAN, en vez de Senpai. Pues un LAN. No hay más. Uy, coño, me ha dado Vamos a pulsar esto un poco con cuidadito BANIA BAJA EL LOL Uy, qué cabrón, creí que le había... ¡Uh! Creí que le pillaban Qué feil, tío Vale, espérate Vamos, eh, vamos ¿Ves? Es que como han puesto Ward Por eso he intentado entrar ya Vale, perfecto, se le ha quedado Rammus Pero bueno, Ward, muy buena Es que lo que he hecho Como he visto a Twisted meterse en hierbas Digo, eso lo tienen guardado, así que Antes de que vean a Rammus, me meto yo y ya Aunque le vean ya, le ve, estuneo yo Y es lo que ha pasado por eso No he podido reaccionar, vale, tengo la ulti Aguento, tío Ahora sí, eh Mi fortune, ¿sabes cómo funciona la ulti de Pyke, no? O no, eso es uno Sí, claro Vale Así que déjame las kills Así consigues tú el oro, también Claro, es que es más divertido el cabrón Dale, 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 dale Bien duro Vale, ha gasto Heal Que pringo Vale, creo que ha sido Creo que ha sido Twisted El que ha gasto Heal Si no sabría Yo creo que se ha asustado o algo Aprieta el culo Que casi traga la silla y yo creo que Skull, que le dan a mí Atento Siempre juego a este ping, ¿vale? Dime Se te entra corta, eh, tío No tengo más nada, ¿vale? Vale, tengo flash, eh Puedo hacer flash y pillar a este Uf, ¿por qué poco? Hostia Que asco da, tío, que asco da Le he tuneado, le he tuneado, eh Tú sigue Corre, corre Aquí lleva bastante Ah, venga, va Ahí voy ¡Ulti! ¡No, hija de puta! ¡Cabrona! Que cabrona, justo hizo flash Akali no me fe, ¿vale? Que pena, tío Que pena Si no, la habría matado con la ulti Que pena, tío Te habrías llevado ahí Oro y tal Pero bueno Es lo que hay, chicos Así la vida Falso Como malado La vida es dura y es lo peor Así que Este va, este ya en la voz, eh Voy a ir Voy a ir Voy a ir Ahí, puto, coming Estoy yendo, eh, mi fortune Yo con breves Yo creo que ¡Vay, vay, vay, vay! Yo creo que no lo podemos hacer, eh Voy a buscarlo, eh A ver si Estarán vaqueando A ver si los puedo coger el vaqueo ¡Míralo! ¿Ves? ¡Eh! No, ves Tenía que haber venido Putada, no lo he podido matar No tenía la ulti Qué pena Estaba pensando en tirar el flash Pero digo, mira Paso de arriesgarme No podemos dar más kills tampoco Que el equipo enemigo ¿En serio va 10-2? ¿Quién? Ah, sí ¿Va 5-0 3-5 o 5-5 o 5-5 o 5-5? ¡Perdinando enle rapportado! ¿Va 5 o 0 3-5 o 5,5 o 5 o 5 o 5 o 6 o 5? Te Diego J terminó ¡Ah, dropida Nos van a ser un morato de ganaderos O es lo que esté haciendo una modo pues sí pusi extremo el de que está aquí en el lado también para esta partida y ganar las cosas para que se viva toda la ley le hago la que se me importa para que se pueda pillar a éste venga tía el ámbito así que un perfecto la metálico la reputada vale perfecto vale muy buena la puta se acuerde que te has quedado con la que me portan dicho tira la ulti puta pero bueno no pasa nada no me gusta hablar y me pira no coño dime que te vas a meter loco cabrón no lo vete que es esa partida yo tampoco puedo hacer mucho a ella no la quiero pokear un poco y ya esta hay el clef donde esta clef? ah esta en boca cuida que esta muy fedado el clef no meto unas hostias que te cagas tengo miedo chicos no 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 le cancel el back que si no se queda no 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 si era solo para esto hombre si le cancelo el back ya se puede farmear y pulsar a full tu puse a full yasu si ahora esta baqueando y no ha pasado nada ha perdido tiempo me voy o me quedo? yo diria que me quedo si tu quédate quédate creo que tiene tp y va a venir con el tp ya pero mira al menos ha perdido mas tiempo vale vale buenisima buenisima vamos tengo ulti en breve joder no llega no vale vamos eh tengo la ulti tengo la ulti pero no tengo mana joder el mana tu dale mátalo mátalo es que es la e de ah pringada ya se ve chicos que la e de kalista le da movimiento la velocidad de movimiento y por eso no le podia stunear la activa se ha puesto a correr y no ha llegado pero bueno el intento esta bien me saca 3 no esto ufff tengo ulti eh tengo ve a full a por ella yo creo que no sabe que estoy aqui tu ve eh no farmeate si no vamos hija de esta complicadillo este eh pero bueno al menos voy 0-1-4 tengo 4 asist tampoco vamos tan mal en bot yo ya le gano en farmear al Kled perfecto si pero te lleva 5 kills ya en la futura no lo que tenes que haber hecho de principio es eso jugar super pushy en torrilla esta asi mientras no te mate aunque no te deje farmear mucho pero mira tío mientras no te mate eh Rammus esta la fruta eh es que no lo habéis visto no se ha avisado mcc no hay ningún guiria verdad Este es su Pero claro, no está en el chat de bot, ¿no? Sí Los únicos en el chat de bot Creo que son... No, solo está el... Ven por eso, sí, Vladi es el único Y no está en el chat de bot Y hacía yo, digo, no avisa Akali está por bot, ¿eh? No me da tiempo, tío ¡Oh, qué buena! Putada que no tuviera flash, tío Ay, no se mueve, cabrón Le he tirado un poco más hacia abajo, digo Por si le intenta esquivar Aún así le doy y no Me saca un nivel y me... ¡Vamos, eh! ¡No! ¡Joder con los flashes! ¡Me los como, tío! ¡Todos! ¡Ah! ¡Hala! Tuiste no tiene F Tengo la ulti, ¿eh? Mi Fortune ¡Chicos! ¡No! ¡Me va a ver su render, chaval! ¡Oh, qué vergüenza! Yo creo que podemos ir a por Tuiste en una de estas A ver si puedo tirar la W y corro más Dale, a pull Vamos, tengo ulti, ¿eh? ¡Perfecto! ¡No! ¡Y te la quedas! ¿Le has vuelto? Le has golpeado, ¿verdad? Sí ¡Mi Fortune, tío! Que me tengo que quedar yo la kill con la ulti Que ganas el oro aún así Nada, es que... Perdona Va, qué mal, tío Voy en el real, bueno, en real Ten cuidado Bueno, me he quedado, me he quedado Avísame de qué vas a hacer eso, tío Cuidado, eh ¡Oh, qué cabrón! ¿Has esquivado? ¿Qué haces? Vale, buenísima Muy buena Lo único que vendrá por mí ahora, imagino Mira, lo twisté con ulti, eh Cuidado, vale Ha venido por mí, ¿pero qué hace? Pues adiós Hasta luego, twisté Es un placer ¿Dónde? Aquí Ah, que estaba Lleva el aire ¿Quién se ha metido el...? Ah, ya está, no, se ha vuelto ahí Vaya Ah, no me llega pa' esto, putada Ed? Ah, me pillaste, ya está, al menos Para llevar algo de... algo de más Sí, tú pierdes el gordo, ¿eh? Sí, tú pierdes el gordo, además Eh, ulti Buah, ahí está Tres personas Tres personas pa' diviarme Hombre, es que... te matan en 0 coma A ver si rompen... No, me matan en 0 coma Yo creo que solo con el... este, con... con... Con Kled, pero porque está pegado Kled, solo Kled me mataba en un invade A pushear A pushear en medio Bueno, han tirado la primera correa Único que han sacado Bueno, eso es mucho, eh Qué paja que no Ya Ahí está A ver Sí, pero matar a 1, 2, a 0, 5 En vez de matar a 1, pues va... no sé Estoy cuidado de mi Fortune Que esté rompiendo el ping Este Cuidado, eh Vale, vamos a por todo el... vamos Tengo TP, eh, me lo voy a guardar Tengo la ulti, eh, tengo la ulti Tengo la ulti Vale, bien, por fin me quedo una kill, coño Tengo la ulti, eh, así que si la pillamos y tal vamos a jugar Muy bien, Ced y... A la calle Voy, eh, vamos a Rio TP No, no sé si No No Ay, qué puta Le quitasteis ahí mucho de repente No, no llegaba Tengo la de, tengo la de yo. Vale, matarlo. Vale, buenísima, chicos. Este se gana, hombre. Dame casa. Eh, farmea tú, Yasuo. Pusea, pusea. Sí, aquí. Que está aquí Kled, tío. Vale. Está ahí Kled, vale. No, pero ve ya, ve ya, ve ya. Deja eso. Corre. Eh, voy. Deja aprovechar. ¿Qué? Sí. Yo voy a aprovechar que está el Zed muerto para pusear también. No, no, no. Tranqui, tranqui. Ojo, ojo, que nos lo hacemos. Vamos. Perfecto. Vale, buenísima. Bien. Tengo lo que tiene 9, eh. Si esperéis un poco. O mejor. Que veis que su pasiva se va a regenerar ya, tío. También. Mira, está Kali, está Kali, cuidado. Pusea, eh, Yasuo, dale, Yasuo. ¿Qué pasa? Sí, en ello. Está guardando. No, Kali está aquí, tío. Vale. TP. Por cierto, yo casi tiro a mi. Está ahí, eh, estuneada. Tengo la última. Tengo la última. ¡Hala, jodete! Ya está, lo siento, chicos. Me ha salido aquí el, la ira interna. Vale, muy buena, chicos. Esto se gana, joder. En el caso, esta partida se gana. Tengo la última otra vez, eh. Vale, ese la hit me ha gustado, mi Fortune. Ha quedado grabado, lo siento, tío. Vale, perfecto. Yo me piro ya. Vale, hemos roto bot. Habría que romper. Voy a defender, Yasuo. Ahora vamos a mid. En mid, mira cómo se ha quedado el Zed. Es que no puedo hacer uno para uno. Nah, está bien, tío. A ver, son dos APs. Rostre espiritual, no te creas que me convence mucho, ahora mismo. Voy a pillarme esto. Y depende de como, yo creo, la promesa, de caballero, para defender a Miss Fortune. Sí, yo creo que sí. Es que el AP que tiene tampoco me preocupe mucho. Con Pyke te renta mejor viarte precisión de segundas y la que te regenera la ulti con las asistencias. Ya, ya, lo sé, lo sé. Se usa mucho. Es que se usa las dos. No. Hay dos tipos de runas que se pueden llevar con Pyke. Cuidado, mi Fortune. Y un Block, chaval. El Minion Block lo ha matao. Con mi Fortune, cabrón. ¿Qué haces allí? Hostias. Estoy yendo, estoy yendo. Lo que tarde en llevar. Voy. No, no, tranqui, sí. Yo lo hago para... O sea, acaso... Vale, perfecto. Está el red. Lo guardeo por si te lo intentas robar. Voy a mid, eh. Está Kali. Está Kali detrás, tú. Te has metido en torre ahí. Esto es crazy, eh. Tengo ulti, eh. He usado el... Hostias, ¿cómo mete tú? Pero... ¿Qué vas a ir cuatro? Joder, tío. Pero... ¿Qué haces, tío? Jajajaja. Ay, Dios. Ay, Dios. Lo siento, tío. Quedo grabado. También. Lo siento mucho, man. Es lo que hay, tío. Jajaja. Ay, Dios. Esto se ganó, hostia. Esto está... Ganado. Es ese. Da, que voy, que voy. Ah, está por aquí, eh. Pan, para, pan, 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 para que lo dezantán. Joder, yo te he flash. Yo lo que tarde en llegar, ¿vale? Eh, no hay nadie en voz, eh, chicos. Tiene que haber alguien en voz, formando. La callista aquí. La lista no tiene plaza. ¿Qué está llenando? ¿Qué puedo pushear? Quedo teniéndote. Vale, eso fue, estoy teniendo, dije, ¿vale? No, no. Vamos a estar. Cuidado. Joder, Minion, todo en medio. Me ha hecho counter el Minion. Me ha hecho counter. Tengo la ultia. Toma, fenomenal. Ya tiene la... Guarda ahí. Checklet, si no moría antes, no moría ahora. Voy a intentar ayudaros, ojito a alguien, pero me piro. No puedo hacer nada ahí. Sorry. Vente. Me ha tirado la ulti. No, se me acabó ya la ulti. Aguantad. Tengo flash, eh. Bueno, pues mira. Bueno. Ya, al menos el ángel le quitamos, ¿no? Está caliente. Cuidado. Estáis al menos el ángel de la guarda, no tiene flash. Se van a recuperar la pasiva. Sí. Ah, claro. Nada, es que mira lo que se cura el Kler, es increíble, tío. Kler increíble. Ya. Nada, pasa. Voy a ir, vaya. Mira, esta está aquí. ¿La matas? No, 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 no. Y ahora me saca dos. No, me sigue sacando los mismos niveles. ¿La la gordo? Ahí está. Esa que ya va. Ahí está, eh. Bueno, sabía que estaba ahí, pero es que tarda un poquito. La Q y... No me da tiempo. Mira, topa. Ah, está el Kler, chaval. Esa torre... Hay que defenderla. Eh, mira, mid, eh. Ahora sí que me va a pusear. Ahora sí que me puede diviar y matarme. Ala. Perfecto. Ya, tener cuidado, eh. Aquí no lo pueden hacer. Dejar siempre un guarda aquí, ¿vale? Para todos los que nos estén viendo. Así sabemos hacia dónde van a ir el enemigo, si hacia la derecha o izquierda. Ajá. Pero Kaisa viene aquí. Espérate que me hago esto. Eh, al... Al twisty, ¿cómo va? Unos pies. Claro, está sola, eh, mejor con cuidado. Hostia, ha puesto a ping mal. Mierda. Quería dejarlo ahí. Voy, voy. Voy, eh. Vamos. Vamos, go, go. Corre, amiga, corre. Corre, porque es bueno. Vale, fallo mío, fallo mío. No tiene que retirar la Q. ¿Estás ahí? Debería de morir. Vale, bien. No está, Kler. Te has jurado ahí. Lo siguiente sería hacerle todos focus al Kler. Mmm... No opino lo mismo. No opino lo mismo. Lo mejor sería matar a los... A los que pongamos más rápidamente. Kler aguanta y quita bastante, pero créeme que quita más cedo. O a Kali. Tenemos que matar a Kali. Espera. Vamos. Y le das a... Sí, es que... Joder, qué asco. Maldito salto. ¿Ves? A Kali, ves. No podemos... Hacerle focus a... Al otro. Y me va por mí, tío. Joder, y se quede... Se quede ahí quieta la carona. Corre, Yasuo. Tú puedes. Ya la bato, ya la bato. Es que... Es un... No parar. O sea, Kali. Es que estoy campeón, tío. Ya ves. La odia. La odia. Me agarramos nada. Tengo ya... Sí. Eh, cuidado. Tengo la E. Tengo la W. Tengo la W. Tengo cuidado. Me voy a base, ¿vale? Que no tomo nada. Vuelvo en un momento. No voy a pillar esto de canteo porque es que... Me está jodiendo demasiado bien. Baitea la calidad, si puede. Bueno, no, no puedo matar. Me voy a pillar el rostro también. Es que si no le hacemos... Si no matamos a... Primero al Kled. Eh, el resto está... Que no. Hazme caso, hazme caso que no. Hazme caso que no. Hay que matar antes a... Eh, vamos. Ah, puta. Jol. Podrían... El fachado. Si lo estule. No. Joder. Que muere muy rápido. Kled. Eh, Zed, Zed, Zed. Estuleado. Vale, perfecto. Tras. Ver como lo que hay que hacer. Pues si la verdad es que tendrías que quitarlos antes alcalde y hacer... Lo único es que ahora voto. Bueno, yo voy a poner aquí que esté aquí. S. Para votar, 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 para votar. Total. Eh... El varón... Oye, pues... No es mala idea tampoco ahora mismo, eh. Pero bueno. Ya ha pasado mucho tiempo, creo. Estoy yendo. No le he dado. Me cago la hostia. Yo voy a base y ahora vuelvo. Sí. Contra Kali... Uff. Esto estaría puta madre, tío. Mira, ya está. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pillarnos el malmordioso. Así hago un poco más de daño a la vez. La terminaré aguantando más. Voy 8-2-9, va. Muy bien. Cuidado. ¡Que va, Kled! Retirada. Abre. Anía por Vladi, eh. Yo creo que podíamos hacer algo ahí. Sí. No tenías la E, ¿no? Eh... El charco lo tenía en nada, en un segundo. Puta... Oh, qué pena. Me he tirado al Zhonyaf, pensando a ver si me he regenerado. Qué putada lo tenía. A ver, vienen todos, eh. Es que es imposible. Me ha estado banqueando todo el rato la carga, ¿no? Sí. Voy. Quedas con la Q y le meto la U. Nada. De lado, eh. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está aquí. Cabrona. Vas a pirar. Casco de piba, tío. Campeón masajista de la historia del Lord King. Odio a Kali, tío. En serio. La odio. Muérete. Y yo sigo prefiriendo... Chicos, voy por detrás, eh. Voy por detrás, eh. Vale. A mí la Kali esta no me da. ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Sí! ¡No! ¡Oh! Cas del... ¡Vamos! Mete al... No, jolín. Ya, era... He intentado los dos y no he podido. Pues a por click que tiene prender, eh. Tengo la ulti, eh. Ya su... Perfecto. Va la Kali. Va la Kali por debajo. Seguramente. Vale, vale. Esto por aquí. Dragón, dragón. Dragón. Vale, dragón. Vamos. Tengo la ulti. Voy a pulsar ahí. Abajo, eh. Aprovecha. Yo sigo pulsando abajo. Espérate. Vale, la cosa va bien, chicos. Esto se gana, joder. No tengo smiteos. Me piro. No creo... No creo que... No creo que venga alguien que está... No, no. No, no. No, no. Vladi, vete. Ya has puesto la línea, mejor vete. No me llega para esto, putada. Ves, por eso te he dicho, vete, tío. Putada. Hay que romper todo. Pero no. Es que me ha metido la vez. Tampoco podía irme. Ojo, que me recuperaron el farmeo, eh. Soy el que más farmeo he llevado de la partida. Cabrón, cuando te he dicho que te fueras, te puedes haber ido, eh. Que lo he visto. Pues nada, no pasa nada, tío. Pensaba que metiéndole la ulti me curaba lo suficiente. Tiro que va, si no tengo nada que todavía. Sí, tira tú, tira tú. Ah, vale. Que ya tiene el rabadón, la cali. Y encima va con cositas. Vale. Eh, Kaisa está en todo, eh. Creo que lo podemos pillar en mida a estos. Sí, yo tengo la gloria, eh. Estoy bien. Guaaaaa. Vale, voy para allá. Mierda. Estoy yendo, lo que tarde. Eh, aced, aced. Aced, que vais por mi fortune. Te lo he quitado. La ulti. ¡Pum! Ah, es que había hecho yo también la ulti. Oh, que putada. Adiós, adiós. Vale, perfecto. ¡Vámonos! Buenas, chicos. Buenas noches. Tío, chavales. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo la ulti otra vez, eh. Sí, yo creo que sí, sí. Sí, sí, sí. Pero como tenía otra vez la ulti, digo, a ver si encuentro a alguien. He vuelto a la partida, chavales. Tres, dos, oh, tío. Va a intentar pillar, ¿ves? Es que estaba clarísimo. Iba a intentar pillar a mi fortune. Es que mira como se escapa, tío. Va, va, va. Es que qué asco. No, mi fortune, cuidado. Yo voy a ir a por ti, tío. ¿Ves? No, la matáis, por lo menos. No, creo que no. ¿Ves? Oh, nadie. Oh. No, está bien, está bien. Mmm... Yo me quedo en el otro lado, por si... Joder, no, no podemos, eh, no podemos. No, 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 el varón... Ahora no. Voy a quitar esto. Está mirando a ver si había wards por aquí, ya que... Espérate tú, en top. Hay que defender top. Y ahora el clef. He necesito ayuda. Me piro, eh, vladí. Está solo. Si le metes la Q, le meto la ulti. Pero tiene el ángel. Ya, ya lo sé. Yo le... Es que... Es que el solar... Pero le podemos... Que sí, sí, a ver. Pero el ángel me daría daño. Perfecto. Yo me acercó por si... Me pillo el ángel, chicos, porque cuanto más AD también más corre con lo W. ¿Veis? Va por AD. Así que bueno, al menos. Ya. Qué coña. Más daño. Yo sé que cuanto más armadura tienes, más daño tienes. Sí, eh. Sí, eh. Eso. Pero también es eso. Cuanto más AD, más corre. Me estoy yendo, eh. Vamos. Me estoy yendo. Buena. Toco la ulti. Bueno, al menos, tío. No. No. Iba a 0-6 y ahora mira cuánto voy. Vale, bien. Oye, bien. Yo me tanqueo al jefe con la calma. Vamos. No creo que me alcanzo. Mierda, tío. Toco la ulti, eh. Nooo, qué putada. Qué putada, tío. Pues habría dado ahí mazo de oro, tío. Eh, está Kali, eh. Está Kali, chicos. A Kali. Sí. Le he tirado la ulti porque digo me toque ya. Qué asco dar el personaje, enserio. Qué asco. Le he dado, le he dado. Le he dado, le he dado. Creo que le stuneo. Vale, bien. Vamos. Vale, bien. Chicos, hay que romper. Estaba en la pared. Le ha dado. Le ha dado Gago y le da la Q donde le ha dado. Claro. Donde se le ha visto la silueta. Y yo le he dado también con la ya, así que. Ha sido un perma stun ahí. Bastante bueno. Yo creo que ahora mismo soy mortal con toda la armadura que tengo. Hay que romper top ya, eh, chicos. Así puedo romperla yo que va a ser más rápido. Vale, bien. Corre. Yo tengo TP. Pero me lo voy a guardar. Me he recuperado de una partida de que... De un 0-6-0 a un 7-6-6. Está bien. Es que yo es imposible. Es que me hacen focus. Me hacen focus a mí, ¿sabes? El peor. Yendo contigo, Gago. No. Cuidado, cuidado. Cuidado a mí, eh. No peleéis que no estamos dos, eh. Estamos aprovechando. No peleéis, no peleéis. Me deja un picuchillo. Te metes la... La Kuya, ¿sabes? No, no, no. No, no, no. Déjale, déjale. Déjame meterle un Akuma. Vamos a mí. Si lo que queríamos hacer era romper top. ¿Qué haces, amigo? Voy para ella, eh. Lo que tardemos. Eh, mira, está. Cera ahí. Wow, creí que le ibas a quitar. Putada. Tu nada. Jodete. Jodete. Coño. Buena Mazo, Pyke, eh. Ya sabéis, chicos, si estáis pensando en coplaros a Pyke. Hacerlo. Es que me ha sido divertido el campeón. Te lo pasas, Pipa. Eh, Baron. 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 Arkham. Baron. Ira a bot también, Irabot. Tengo para arrebentarle. Eh, ir haciendo Baron. Yo... Si, te iba a decir que defendieras bot, pero si se ha ido, Kai'Sa, se ha ido. Espérate, pero es que mira que dragón es. A ver, espera. El anciano, si. Si le vas dando el ocias... ¿Pero no te lo puedes olearlo? Creo que sí. Pues el tema es regeneración de vida. Yo estoy guiando. No es que tardas demasiado, yo voy a ir. Madre mía, te gano en velocidad. Mira cuánto me curo. Voy a guardarlo. Voy a guardarlo. Lo puedo tanquear, yo. ¿Has probado jugar Mordepaiser? Si, pero tampoco es un campeón que me guste mucho. He divertido y quita un huevo, pero... Hombre, ahora mismo está bastante bien Mordep. Dicen que está bastante bien. Te puedes olear el dragón, eh. Si, lo sé. Ah, ¿el varón? El varón, no. Si, si. Pues es el nuevo, eh. Tu te vas al dragón, te pillas con la R. Pillar la pasiva del dragón, le das el escudo al dragón y te puedes hacer el varón solo, eh. Ah, dices eso. Vale, ya, ya, ya. Yo creí que decías de pillarte con la ulti el varón. Que vas con el varón. Y yo, ¿qué dices, tío? No, eso no puedes. Lo que faltaba, ¿sabes? No, creí que decías eso. Por eso me quedo en plan, ¿qué dices, chaval? Digo yo, con lo que aguanta el varón, sí. ¿Te imaginas llevarte el varón ahí? Tienes que probar la partida en plan todos con más fotos. Yasuo, no mueras, eh. Yasuo, no mueras. No muero. Ven, van a ir a por ti. Voy, voy, eh. Tardo... Rammus, ven, ven, ven. A vos. Voy a limpiar. Tú, vete, 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 vete. ¿Ves? No puedo. Estaba clarísimo que van a ir a por ti, tío. Eh, yo me los tanqueo, eh, pero... No, pero... ¡Ay, que se va a meter! ¡Uy! Te muero aquí, eh. No, tío. Mira los tanqueques. Mira los tanqueques. Cuidado, ulti de Kled. Voy a correr, amiga. Eh, Kled, eh. Derrape. Cabrón. Oh, el tanque. Cabrecito. Eh. Oh. Oh, qué bueno. Jódete. Vamos. A por Miss. Miss, aguanta, aguanta. No, putada. Qué putadote. Vale. Cuidado. ¿Ves? Eje. Le estaba vacilando porque digo, como me de... Con la E, creo que es. De mía lo que se cuesta, chaval. Eh... Tenerlos ahí. Tiro todo top, eh. Sí, sí, vale, vale. Tira top, tira top, tira top. Mantenemos, eh, Rammus. Nos quedamos aquí haciendo el tol ahí. Sí. Yo me voy a echar... Yo me voy a ir a medio. Vale, esto sigue. Tengo la ulti, eh. Rammus. Sí, vale, vale. Uf, esta, esta, esta la cerdísima. Hija de puta. Yo le voy a quitar el... Le he stuneado. Perfecto. ¡Vamos! Nada de correr, nada de correr. Tengo la Q. Yo ya no puedo quedarme. Voy a intentar ganar un poco más de tiempo. Creo que con el W me escapo. Vale, perfecto. Bien, worth. Vale, bien. Al menos, eh, Vladia pues estaba ahí. Está bien. Quiero, quiero que grabes una cosa. Quiero que grabes el rango que tengo con el guantelete. Vale. Jajaja. Estoy a mí, eh. No entiendo esto. Toma, vámonos. No, no me ha dado el oro a mí. Cuidado de tu espiritu ahí. Recupero el de la partida, chaval. Esto se ha ganado, hombre. Esto está ha ganado. Bueno, dije desde el principio. Qué putada. Estaba llegando, tío. Ahí, he stuneado por si acaso. Vale, buenísimo. Va, se nos fue el varón. Qué putada. Si no, rompíamos todo mi. Yasuo, Yasuo. Ven. Estoy, estoy. Yo quería... No sé. Vale, perfecto. A mid, a mid, mid, mid. Me la juego, me la juego. Quírate la ulti, quírate la ulti. No, 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 no. No, no llego. Ahí llegaba. Vale, está bien, está bien. Guau. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner el pingüino bonito. Y ya está. No, que quería tener ya el ángel de la guarda. Mira, mira, mira este rango. Mira este rango. Mira. Uh. Joder, hostia. Hostia, mirad, eh. Vale, GG, chicos. Pobrecillo. ¡Bum! Otra vez. Eh, déjamelo, déjamelo. Quítale más, quítale más. ¡Quitarle más! Joder, no lo habéis quitado suficiente. No, ¿qué dices? Nada, vamos a terminar. Termina, termina, rango. Que estamos a hacer gilipollas. Miss, Miss, dale. Tú le da, dale al nexo, dale al nexo. Por si acaso. Que no me fío ya. Que se nos ha ido ahí un poco la pinza. Vale, pues ya está. ¡Vamos! Victoria épica, eh. Easy. Easy, sí, los cojones. Ha estado bastante divertida. Ha estado bastante divertida la partida. Ha estado guay. Así que... Pues nada más, chicos. Antes de despedirme deciros que... Ya sabéis que... Si queréis recibir notificaciones de cuando subo gameplay o hago directo. Darle a la campanita que está al lado, a la derecha. Creo que es del botón de suscribirse. Y pues nada más, chicos. Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente. ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Viva el video! ¡Gracias!